Hola a todos los seguidores de nuestras redes sociales. Hoy vamos a continuar hablando de las vitaminas y vamos a hablar de cuáles son las características que ellas tienen. Vamos a compartir pantalla, aquí ya me voy a integrar a la charla. Y vamos a entrar en tema entonces. Entonces vamos a hablar de las características. ¿Qué características tienen las vitaminas? Las vitaminas se dividen en dos grupos. Uno es el grupo de las vitaminas liposolubles y otra de las hidrosolubles. Dentro de las liposolubles están la vitamina K, la A, la D y la E. Y dentro de las hidrosolubles se encuentran todas las vitaminas B y la vitamina C. ¿Qué quiere decir que sean liposolubles? Como muestra la imagen aquí inferior, quiere decir que para poderse absorber deben de estar acompañadas de grasas. Y esas grasas, enseguida vamos a hablar un poco de ellas. O sea, esas vitaminas que son liposolubles necesitamos un alimento que contenga alguna cantidad de grasa para que ellas se puedan absorber. De lo contrario, ellas no van a ser metabolizadas en el organismo. Y eso es muy importante porque hay algunas personas que consumen vitaminas, pero no consumen una grasa para que esas vitaminas puedan ser absorbidas. Entonces no va a tener un uso adecuado de ellas. Por otra parte, se encuentran las hidrosolubles, que su nombre lo dice. Se necesitan agua. La paciente o la persona debe estar consumiendo agua para que esas vitaminas puedan ser absorbidas. Y aquí, cuando estamos hablando de las grasas específicamente, existen varios tipos de grasa. Grasas que llamamos saludables, que se encuentran en la parte superior y en la parte inferior se encuentran las grasas no saludables. Entonces, si yo estoy consumiendo vitaminas, ¿por qué el médico me la mandó? Estoy consumiendo alimentos que tienen vitaminas que son liposolubles. Entonces, debo de acompañarla a lo ideal con una de las grasas que vemos en la parte superior, como son las grasas provenientes de los aceites de oliva, el aceite de girasol. Son aceites que los pueden usar en las ensaladas y ayudan a la absorción de las vitaminas. Vemos los frutos secos. Los frutos secos como es el cacahuate, el maní, las avellanas, son alimentos que tienen mucha cantidad o una cantidad de grasa saludable, que son grasas poliinsaturadas o monosaturadas, como la vemos aquí en los otros alimentos, en el aguacate, por ejemplo, que sirven de vehículo para una buena absorción de las vitaminas. Entonces, si estoy consumiendo vitaminas o tengo un déficit, me estoy alimentando muy bien, debo hacer énfasis en que mis comidos alimentos acompañen alguna de estas grasas. Lo recomendable es no usar ninguna de las grasas que vemos en la parte inferior, porque son grasas que no son saludables y por el contrario van a llevar con aumento del colesterol y todas las enfermedades que conlleva el hecho de tener el colesterol alto. Entonces, ya sabemos que existen grasas, perdón, vitaminas liposolubles, hidrosolubles. Las liposolubles deben de ser acompañadas de grasa para que haya una buena absorción y las hidrosolubles con agua. ¿Dónde se almacenan las vitaminas? Las vitaminas liposolubles, que son la K, la A, la D y la E, se van a almacenar. Ellas se pueden almacenar y van a localizarse en el hígado y el tejido graso, como lo vemos en las imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay necesidad de consumirlas todos los días, pero debe de consumirse por lo menos dos veces a la semana o tres veces de acuerdo a las necesidades que tenga la persona durante esa semana. Si va a haber algún gasto importante, que lo vamos a ver más adelante, hay que hacer un poco más de énfasis en esas vitaminas. Entonces, las vitaminas liposolubles, el organismo las almacena como un centro de reserva para poderlas utilizar después. A diferencia de las hidrosolubles, que el organismo no las va a almacenar. ¿Y esto qué quiere decir? El organismo las elimina a través del sudor o a través de la orina y deben de consumirse todos los días. Conclusión, las liposolubles almacenan al organismo, no es necesidad que las consuma todos los días y las hidrosolubles es necesario que se consuman todos los días. Y si a eso le sumamos que hubo una actividad física importante donde hubo una sudoración o por algún motivo el paciente tiene poliburia, que quiere decir que orina mucho porque está tomando algún medicamento, etcétera, etcétera, esa persona va a eliminar malas vitaminas y necesita tener un uso más importante de ellas. Por ejemplo, dentro de las hidrosolubles está la vitamina C. Entonces, debo hacer consumo todos los días y si hago ejercicio pues voy a perder gran parte de esta vitamina haciéndolo. Entonces, hay que tener en cuenta como esa parte. Ese es el mensaje de esta segunda charla. En la próxima charla vamos a hablar un poco de las hipovitaminosis y cómo incluyen en todo el proceso de la vida y hablar dónde se encuentran esas vitaminas. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad.